La Alcaldía de Medellín entregará las primeras boletas para las graderías de los diferentes desfiles de la Feria de las Flores 2024. Si usted se inscribió para participar por las boletas, la siguiente información le puede interesar. Según informó la Alcaldía de Medellín, el sorteo de las 24.000 boletas para las graderías de los desfiles de Avenida Primavera, desfiles de silleteros y autos clásicos y antiguos, se hará por medio de un operador logístico, quienes aleatoriamente escogerán los ganadores y serán contactados al mismo número con el que realizaron la inscripción al concurso de las boletas, ya sea por mensaje de texto si es celular o llamada si es teléfono fijo. Hoy se realiza el sorteo de las boletas para el desfile de Avenida Primavera y los resultados serán publicados también en la página de la Secretaría de Cultura www.medellin.gov.co, donde las personas ingresarán y deberán revisar si son los ganadores con su número de cello. Hoy lunes 5 de agosto, Medellín continúa celebrando la Feria de las Flores con una programación llena de sabor y tradición. Desde las 4 de la tarde, disfruta de la Plaza de las Flores en el Parque Norte y disfruta de una jornada llena de música, cultura y actividades para toda la familia hasta la medianoche. Si eres amante de la música colombiana, no puedes perderte el Parque Cultural Nocturno Noche Colombiana en Plaza Gardel. A partir de las 6 de la tarde, la Banda Juvenil de Chocó y el Rey Nacional del Vallenato, entre otros artistas, podrán bailar al son de la música. Y para conocer de cerca la tradición silletera, durante toda la semana puedes realizar un tour por las fincas de Santa Elena. Allí podrás apreciar la belleza de las silletas y sumergirte en la cultura antioquenia. Y no le tengo miedo a mi suegra para pelear. ¿Sabías que ya ahora 13 Noticias cuenta con plataformas digitales? Escríbenos para que conozcas todas las opciones de pauta que tenemos para que puedas anunciar tu producto o servicio. ¡Gracias!